El Alfredo González 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 pero quiero identificar este animal el animal raramo entonces aquí en la jornada estamos llamando a este criollo un criollo bovino raramo el criollo de los tarumadas y lo llamamos de esa manera porque como ustedes son de Chihuahua y conocen bien, vienen del barranco y entonces más tarde en mi presentación vamos a platicar de donde mismo el dinero ni porque lo sacamos, que fueron las razones para trabajar con este animal y la gran diferencia del trabajo que estamos haciendo aquí es que estamos trabajando a un ganado para producción de carne entonces esto es una cosa que está aumentando mucho interés y este quiero hacer en diántesis que este animal en realidad lo estamos estamos trabajando aquí en la jornada solamente para las zonas áridas y en desiertos entonces no estoy diciendo que todo mundo entre con este criollo en esos lugares en donde en realidad están bien adaptados los animales más pesados pero yo creo que este tema que estamos hablando hoy es adaptación y no creo que haya otro animal en las Américas que pueda mostrarnos esta adaptación natural vemos este animal desde la Patagonia hasta Canadá entonces lo conocemos por distintos ecotipos biotipos como quieran llamarlo y este aquí vamos a tener unas presentaciones hoy este para poder explicar esa genética y este y describir este animal un poco más a fondo para comenzar les quiero extender todos a ustedes la bienvenida y gracias por el esfuerzo de estar con nosotros aquí en la jornada sé que algunos de ustedes vienen de lejos y les agradezco que vengan y que muestren este interés nosotros estamos muy entusiasmados con este programa y está creciendo y yo creo que con este tipo de gente estos representantes de distintas universidades y distintas entidades podemos hacer un programa de colaboración científico y este con nuestro eso es lo que estoy tratando de hacer con este taller la meta es reunirnos platicar conversar que conozcan las distintas entidades que están aquí y este inclusive tenemos unas gentes aquí que no hablan español pero tienen tanto interés que este se presentaron este nuestra idea era hacer una una traducción simultánea este pero no no fue posible pero todo esto este el foro va a ser filmado y este vamos a tener una grabación para poder ponerlo en inglés para para el que necesite o que tenga interés y para hacer un reportaje de este de este de este foro primero quiero agradecer la universidad de Chihuahua el personal que vino los estudiantes profesores el director este y también la universidad de Baja California tenemos aquí representantes dos personas que vinieron también que tienen interés en trabajar con nosotros en este tema de Criollo también quiero dar muchas gracias a a la asociación de Criollo de Chihuahua los criadores de Criollo de Chihuahua y este que han me han motivado en realidad en una conversación que tuvimos en una visita en el rancho de la jornada para hacer este 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 taller y le llamamos este taller el taller el bollino Criollo porque si nomás digo Criollo ustedes ya todo el mundo piensa puede ser cualquier cosa pueden ser gallinas criollas ovejas criollas este otra especie y por eso tenemos que en realidad usar el término bovino también quiero mencionar que al entrar se les dio ahí un un paquete de información dentro de eso viene un cuestionario me gustaría ver si este por favor me podían completar ese cuestionario y dejarlo ahí en la mesa abajo de la mesa hay una cajita y si pueden nomás dejarlo ahí en la cajita eso es más bien para darnos cuenta de de tener más información porque estamos haciendo una encuesta para poder hacer un estudio económico tenemos aquí los representantes representantes también de la universidad estatal de Nuevo México con que colaboramos bastante y la universidad de Arizona entonces este allí ya están viendo que hay varias entidades y organizaciones universidades que estamos aquí y este eso es lo que está formando en nuestro programa que en inglés le dicen LTAR o la red de investigación a largo alcance también en este paquete tienen información de unos estudios estudios que se han hecho aquí una jornada sobre este criollo y como les dije este criollo que hablamos es el criollo de las barrancas con eso quiero presentarles al doctor Brandon Beltsamay es ecólogo investigador y co-director de la estación experimental de la jornada se dedica a investigar las implicaciones y la dinámica de ecosistemas y otros sistemas ecológicos en ambientes áridos las aplicaciones de su investigación se enfocan en las agencias de administración de las tierras de Estados Unidos y otras instituciones en Mongolia en China y Argentina el doctor Beltsamay nos va a informar sobre la red de investigación agrícola al largo alcance del departamento de agrícola de Estados Unidos y su interacción con la estación experimental de la jornada doctor gracias Alfredo por principio disculpe por mi español es muy argentino por el mismo lugar en el Chaco que aprendí a hablar y no lo uso mucho bueno y también quiero ofrecer bienvenidos a todos a las oficinas del campo experimental la jornada estas son las oficinas dentro de la universidad estatal de Nuevo México y los el campo experimental es al noreste de esta ciudad 300 millas cuadradas de tierra que capaz que van a visitar y se estableció la jornada hace 100 años a investigar de largo plazo el manejo de pastoreo en zonas áridas y ecología y restauración de pastizales después de los episodios de degradación en los principios del siglo XX y también en el siglo XIX y ahora enfrentamos retos igualmente graves ahora en el futuro la invasión de arbustos y la dominancia natural y antropogénico continua y la restauración de pastizales se ha limitado por varias razones esto es asociado con la reducción de la producción ganadera en Estados Unidos este panel a la derecha son los números de animales en las tierras públicas en los últimos décadas también los modelos de clima predicen sequías más extremos en el futuro esto es el panel abajo es el índice de severidad de sequía Palmer y está predicido a ser mucho más abajo en el futuro y adaptación a estos cambios requeriría innovación y un nuevo marco dentro del departamento de agricultura en los Estados Unidos es estudiar la interacción entre genética ambiente y manejo y por ejemplo podemos emparejar nuevas estrategias de manejo y nueva genética alterar las condiciones ambientales para aumentar los rendimientos agrícolas pero al mismo tiempo mantener o mejorar la calidad ambiental tal y como tasas de erosión de suelo calidad del aire y la biodiversidad esto es un marco institucional para nuestra unidad y también para el departamento de agricultura y estamos abordando estas necesidades por a través de esta red de investigación otra traducción pero red de investigación de agro ecosistemas de largo plazo el TAR esto es dirigido por el servicio de investigaciones agrícolas esto es la agencia con que trabajamos incluyendo ahora 18 sitios está formado en 2012 con 10 sitios ampliado a 18 en 2013 y van a aumentar dos más sitios en California en los años que vienen y para nuestro sitio somos uno de estos sitios la jornada el TAR tiene un enfoque exclusivamente en Radamuri criollo el estudio del criollo hay una larga historia de adaptación a ambientes áridos y con autocomposición de arbustos en México a través de selección natural tenemos ambientes dominados por arbustos en esta región ahora ponemos a prueba si la producción del bovino criollo ampliado en la región puede mejorar la producción de carne vacuna y de los medios de vida rurales y calidad ambiental se cree que requieren menos insumos de forajes cosechados son menos afectados por variaciones en condiciones de foraje y también de clima y tienen un impacto ambiental reducido en contraste al bovino angus entonces es una prueba entre los dos tipos de bovinos y solamente en esta corte presentación quiero decir es que este taller y la colaboración que representa es muy importante a nosotros en la jornada por nuestro grupo de investigadores y también para USTA y el TAR tenemos una gran colaboración ahora con varias universidades de Nuevo México Arizona y queremos ampliar esta colaboración a incluir múltiples instituciones y naciones y también especialmente las colaboraciones de productores y también sus experiencias bueno es todo que tengo fortunately for you y y bueno gracias gracias